No se si a ustedes les ha pasado pero yo soy un enamorado de la animación, siempre he preferido películas animadas realizadas por Dreamworld, Pixar o Blue Sky, ya que aprecio cada detalle de esas grandes obras, y cuando un videojuego es presentado con ese nivel de animación yo me vuelvo loco, uno de los últimos videojuegos que recuerdo con ese gran nivel de animación es el último Ratchet & Clank que tuvimos para la Playstation 2. Sin duda alguna un juego que brilló tanto a nivel de animación y a nivel jugable. Y a pesar de que el nuevo Ratchet & Clank Rift Apart me ha encantado y se ha convertido en uno de los videojuegos que más espero y deseo tener para la próxima generación de consolas, hay un videojuego que se ha robado toda mi atención por distintos motivos que ahora mismo les iré mencionando. Sé que todos esperamos un nuevo Crash Bandicoot y sabemos que tarde o temprano llegará, también todos esperábamos un nuevo Ratchet & Clank y ya sabemos que llegará, otros tantos esperan una nueva aventura de Mario y sabemos que también tarde o temprano llegará. Pero las grandes sorpresas son esas nuevas IP que nos dan un aire de innovación y nos hacen soñar con una nueva aventura a través de personajes que nunca habíamos visto. Este es el caso de Kenabrick of Fire, una nueva IP por parte de un estudio que anteriormente estaban involucrados únicamente a la animación y no a crear videojuegos. Pero para saber por qué Kenabrick of Fire es tan atractivo, primero debemos saber quiénes son Ember Lab, el estudio que está detrás de este interesante videojuego. Ember Lab es un estudio que se dedica a crear historias inmersivas a través de su maestría en la animación. Fue fundada en 2009 por los hermanos Mike y Josh Gere como un estudio de animación y contenido digital. Ellos muchas veces fueron responsables de crear animaciones para la refresquera más famosa, entre otras grandes marcas como lo es la Liga MLB. Pero una de sus cartas de presentación para saber de qué son capaces a la hora de crear historias en los videojuegos es su fanfeel de Majora's Mask, que a día de hoy es el cortometraje más épico que he visto en mi vida sobre un videojuego. Estos genios de Ember Lab le dieron la vuelta al mundo con esta gran animación y demostrando cómo sería un Zelda si ellos fueran los responsables de crear dichas animaciones. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Pero parece ser que este estudio ha querido dar el salto a la industria de los videojuegos y ha iniciado por la puerta grande. Pues nos ha mostrado en el último evento que tuvo Sony, un videojuego que ha impactado a todos los amantes de las grandes aventuras y sobre todo de la animación. Kena es un videojuego que toma ideas de muchos videojuegos y que parece ser una mezcla perfecta entre Ori, Pigmin y Zelda. Aunque tiene una mezcla de muchos videojuegos más, pero dándole un toque de originalidad por parte de este talentoso estudio. Kena me recuerda mucho a Ori por su ambientación y su gran banda sonora. Y eso me encanta, ya que yo he finalizado el videojuego de Ori on the Blind Forest y me pareció una verdadera obra de arte. Me gustaría que también se centraran en la dificultad con la que contaba Ori, ya que eso lo convertiría en un juego justo pero desafiante. Por otra parte, este juego se ha inspirado mucho en el videojuego de Nintendo, el grandioso Pigmin, en el cual vemos como estas adorables criaturas llamadas Roots, serán las que nos ayuden para completar Puzzle a más puro estilo de Pigmin. Y que tendremos la necesidad de ir encontrando más Roots para poder completar ciertos acertijos. Inteligente, ¿no? La forma en que iremos encontrando a estos adorables Roots me ha recordado mucho a cómo se encontraban las semillas Coloc en Zelda Breath of the Wild. Pero los Roots no se limitarán únicamente a descifrar acertijos, sino que también nos ayudarán en la batalla. Solo espero que no se puedan eliminar estas tiernas criaturas o si no ser algo muy doloroso. En cuanto al sistema de combate de Kena, me pareció similar al sistema de combate de Zelda Breath of the Wild, pero con muchísimas mejoras. Y todo apunta a que no será únicamente machacar botones, sino que tendremos que pensar muy bien cuándo atacar y cuándo esquivar. Porque el videojuego se mueve con mucha fluidez y parece ser que cada combate será un espectáculo visual y jugable. Sobre su apartado artístico no hay pero que poner. Hasta lo que se ha mostrado, es un juego que luce con mucho detalle y una gran profundidad de dibujado. Por lo que será interesante ver cómo se desempeñará el videojuego en una PlayStation 4. Ya que se ve que este juego está pensado para moverse en una PlayStation 5 y PC. Pero si una PlayStation 4 ha podido mover los impresionantes gráficos de God of War o The Last of Us Parte 2, seguramente no tenga problemas a la hora de mover esta obra de arte. Y así como lo han escuchado, Kena estará disponible tanto en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Kena Breast Party será lanzado este año 2020 en navidades. La fecha exacta aún está por confirmar, pero estamos en hora buena. Ya que no tendremos que esperar un año para poner nuestras manos a este grandioso videojuego. Y creo que no hemos hablado de lo que más dominan en este estudio que son sus animaciones. Este videojuego desde el segundo uno me atrapó con sus impresionantes animaciones. Todo parece ser sacado de una película de Dream World o Pixar. Y que será una gozada vivir una gran aventura de manos de este estudio que se nota que dominan esto de las animaciones a niveles muy altos. Sé que Spider-Man Horizon, Ratchet, Resident y el diseño de la PlayStation 5 se llevaron toda la atención en este último evento de Sony. Pero sigamos de cerca este gran videojuego que tiene muchísimo futuro y que podría ser uno de los grandes lanzamientos para este año 2020. Así que gente, conforme vaya saliendo más información de este videojuego se los estaré trayendo aquí al canal. Así que gente, espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!